Ok, buenas tardes, pues aquí tenemos a nuestro artista estelar del Summerfest. Digo, todos estamos muy contentos de tenerlo y más que es latino como nosotros. Que viene con sus propuestas, en Mérida tuvimos un excelente show. Y también vamos a hablar un poco de su participación en el Summerfest, de su carrera. Y pues también del incidente que desgraciadamente tuvimos ayer en la ciudad de Chiapas. Por cuestiones de vuelos con Aeroméxico, hemos tenido el apoyo del gobierno de Chiapas. Y pues realmente no estuvo en nuestras manos continuar con el show de la noche de ayer. Pero pues estamos viendo también la flexibilidad de poder volver a recompensar esa fecha con Pitbull. Entonces pues, ¿qué mejor el que nos diga un poco acerca de...? Bueno, por una, como estaba diciendo, hola, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes. De todo un poco. ¿Cuál fue el problema por el que no se presentó la Chiapas? No, aquí nunca hay un problema, solamente situaciones. Esto es parte de los negocios que estamos nosotros. Algunas veces las cosas trabajan, no trabajan. Se complicó el día porque en Mérida a la gente le robaron en las computadoras, no solamente al equipo mío, donde hay unas cosas muy importantes y confidenciales. Y también a los equipos de FlowRider. Nosotros no podíamos ir de Mérida hasta que tratamos de localizar donde estaban las computadoras. Aquí el equipo de promoción se ha portado súper, súper bien con nosotros y trataron de llegar a Mérida. Ya cuando nosotros creíamos que teníamos la solución, estábamos ahí mismo en la pista para irnos para Mérida y no nos dieron el permiso para ir para allá. Ahí es donde entró el problema o la situación común. Pero no te preocupes que eso se resuelve y las cosas pasan por una razón en la vida. Así es. Y pues, como tuvimos la oportunidad de verlo completamente en vivo en Mérida, la gente se quedó muy contenta. Muchas gracias, público. Y pues, queremos saber también si tienen alguna otra pregunta acerca de... ¿Mande? ¿Quieres agregar? Sí. Buenas tardes a todos los medios. A Pibu, se realiza la compañía y a todo el equipo que viene con él. Yo soy Frank Moreno. Estaba coordinando en la plaza de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el evento del Summerfest 2011. Desafortunadamente, el día de ayer, como mencionó Pibu, hubieron ciertas cuestiones que no permitieron que ellos pudieran arribar. Antes que nada, quería mencionar que el gobierno del estado de Chiapas lo único que hizo fue brindar su apoyo. Es un patrocinador. Y a todos los patrocinadores como Domino's Pizza, Coca-Cola, Corona... Realmente, no fue culpa de ellos, ni fue culpa de nadie. Fueron circunstancias que pasan por algún motivo. Y bueno, mucho menos la empresa Vertigo Live tenía la intención de que no se presentaran el día de ayer. Nada más agradecer a todos ustedes por estar aquí presentes y aclarar las cosas. Bueno, mira, esta es una cosa que yo no entiendo del mundo de nosotros algunas veces. No vamos a hablar de lo negativo, vamos a hablar de lo positivo. Mérida era un éxito, tremendo público, tremenda energía. Esta noche va a ser un éxito, siempre con la ayuda de Dios. Algunas cosas pasan, como estáis diciéndolo antes. Sí, yo entiendo que tienen que aclarar las cuentas. Yo lo entiendo 150%. Pero vamos, de verdad, ponerle una motivación y estar motivado de lo que es lo positivo. Estamos aquí, estamos haciendo una gira ahora mismo que nunca se ha hecho en México. Donde yo siempre entraba aquí de gira y soy el más latino. Digo, disculpa, el más americano. Ahora, en esta gira, soy el más latino. Está entrando una música diferente, está entrando artistas diferentes. Y lo que está enseñando es como nosotros estamos creciendo, no solamente como una cultura, pero como una música. Está uniendo todo el mundo junto. Eso es lo positivo de lo que está pasando con Summerfest. Eso es lo que vamos a dejar en la historia de Summerfest. Y esta noche, con la ayuda de Dios, y la energía del público, y el apoyo de México, vamos a dejar algo muy empollado, como decimos nosotros. Para todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Y número dos, vamos a hablar de las cosas positivas, como lo que estamos haciendo los latinos por todo el mundo. Por una, como ejemplo, yo y Jennifer Lopez tenemos el disco número uno por todo el mundo ahora mismo. Dos latinos representando para nosotros por todo el mundo. Esas son las cosas que nosotros, que yo creo, o quiero que a ustedes le pongan en mente, para que cuando a ustedes le den esto a la juventud y le den al público, no siempre estamos hablando de las cosas malas que pasan, porque muchas cosas malas pasan. Pero esa es la razón que los latinos somos tan fuertes, tan luchadores, y siempre creamos oportunidades, no solamente en los países nosotros, pero en los Estados Unidos. Porque venimos a las cosas malas. Gracias. Ok, un aplauso a los invitados del Summerfest, que ya pronto vamos a estrenar álbum, ¿no? Planet Pit. Sí, Planet Pit sale en junio del 2021. Tengo el sencillo ahora mismo, bueno, el primer sencillo era número seis en el país de los Estados Unidos, grandísimo por todo el mundo, que se llama Hey Baby, featuring un artista que se llama T-Pain. Tengo otra canción que se llama Give Me Everything, que es número dos ahora en el país de los Estados Unidos. Es número uno en Londres, número uno en Canadá, y está entrando número uno por todo el mundo. Ojalá en México también, con la ayuda de Dios y la ayuda del público. Y es un disco que yo creo que nos va a llevar a otro nivel. Cuando digo nos vas a llevar a otro nivel, es a todos nosotros. Porque nosotros no solamente estamos creciendo en los Estados Unidos, los números están saliendo, que son unos números muy impresionantes, pero estamos creciendo por todo el mundo. Gracias a Dios estoy en una posición que puedo ser uno de los líderes de esta invasión. Pero eso es lo que yo quiero crear, es que cada oportunidad que podamos hablar con la prensa, con los medios, que siempre estamos hablando de datos positivos, como este disco, como estas canciones y como el movimiento de los latinos por todo el mundo. David Magallón de Canadá, me oye, sorprendente el éxito que tienes, no solo en México, en muchas partes del mundo. ¿Cómo haces para volver a crear un disco, cuando ya tuviste un éxito tan increíble, poder superarlo? Es que yo no entro en el estudio tratando de superar un disco o una canción. Yo entro porque me encanta la música, me encanta ser creativo, me encanta representar para la cultura de nosotros, y lo hago porque lo quiero. Cuando yo estoy por todo el mundo, en diferentes discotecas, o en el barrio, o en el restaurante, o en la calle, yo siempre estoy mirando para ver qué es lo que le gusta a la juventud, qué es lo que está bailando la gente. Y algunas veces, ejemplos como el Pan Pan Americano, yo estaba en Europa, lo escuché en Francia, yo dije, no, esto puede ser un patazo. Y cuando llegué a los Estados Unidos, hice la versión, y así es lo mío, mira, de artista y talento, tengo un poquitico, de negociante, tengo demasiado. Y entonces yo siempre estoy acá afuera luchando y buscando cuál es la próxima oportunidad. Cuando la gente se den cuenta que no solamente el Pitbull, el Mr. Trio 5, o el Mr. Worldwide, y hay un Armando involucrado en esa, vamos a decir, esa fórmula, es cuando van a ver que de verdad, cómo nosotros juntos, unidos, podemos llevar esto a otro nivel. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta por ahí? No, no, está bien. Está bien, ok. Continuamos. Bueno, para todos los artistas que me han dado tremendas oportunidades, a decir, Iglesias, Shakira, Paulina Rubio, Belinda, Jennifer López, Archer, de Luján, gente que siempre me ha abierto las puertas, quiero decirles muchas gracias, por una, por dos. Cuando hago canciones con unos artistas que tienen unas carreras tan poderosas, estoy estudiando, observando, y aplicando a lo mío. Ahora, si tengo unas metas para trabajar con otros artistas como Jay-Z, quiero hacer una canción con Jay-Z, Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, y imagínate, ojalá, con la tecnología que paga el cáncer de la reina de Cuba, en Sería Cruz, Azúcar, puedo hacer algo con ella también. Pero sí, siempre tengo metas, siempre estoy trabajando duro, o si no, más duro, porque estamos en una industria donde uno no puede dejar que la oportunidad se le vaya. Dime, Pablo, disculpe. El ritmo sol latino, sabemos que también estás a punto de iniciar, ahorita estás con el Summerfest en Brasil, en México, estás por iniciar también una gira con Enrique Iglesias y con Pinto, en diferentes partes de Estados Unidos, cuéntame un poco de esta gira. Bueno, otra vez, muchas gracias Enrique Iglesias, tremenda oportunidad, para estar en una gira con, imagínate, con Prince Royce, que es un artista que yo creo que está creando su propia avenida, y es duro en el mundo de él, de bachata, cuando tú tienes un grupo tan grande como Aventura, y una persona tan poderosa como Romeo, y para él poder poner unas canciones allá afuera y tener su propio movimiento, es algo muy grande, eso yo creo que él va a tener mucho tiempo en esta industria. Lo más poderoso, más rico de esta gira, es que nosotros le estamos enseñando el mundo qué es lo que pasa cuando unos latinos se unen para enseñarles la cultura de nosotros, de diferentes partes, Enrique es español, Prince Royce es dominicano, yo cubano, pero todo el mundo junto para representar para todos los latinos, y yo creo que va a ser una gira exitosa, una gira de yo, y yo creo que le va a abrir los ojos a muchas personas, allá afuera, no los latinos tanto, pero más a los gringos para enseñarles lo que estamos haciendo nosotros, acuérdate, la invasión. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Pues algunas palabras para despedirnos. Bueno, antes que me vaya, quiero decirle como antes, muchas gracias, de lo que pasó anoche, pasa en cualquier negocio, ahí tú, imagínate, aventadas y desde el tren, desafortunadamente pasó, pero esta noche la será algo muy grande con la ayuda de Dios, la ayuda del público, mucha energía, y vamos a dejar el Summerfest con algo muy positivo. Ustedes, junio 21, nos sale el Nenefitz, con Hey Baby, Give Me Everything, tengo unos productos que van a entrar en México también, Boli, la primera boca para los latinos, baja calorías, algo interesante, y estoy involucrado en una compañía de energía que se llama Sheets, eso, imagínate, prepárate para eso, y como te estaba diciendo, están hablando con alguien aquí que, sí me gusta estar creativo, me encanta la música, pero más me gustan los negocios, y ahora es cuando van a ver lo que podemos hacer nosotros juntos. So, gracias a Dios, gracias a ustedes, buenas noches, y que disfruten el chión. ¡Dale! ¡Dale, Luchito!